y también la hizo una parte camino con Jesús y usted dirá ¿qué será? bueno, ¿me da tiempo para ir más profundo? algo que tuvo Moisés dice Moisés que él creció en Egipto pensó que era Egipto pero había algo dentro de él que cuando trataban mal a un hebreo ¿qué pasaba? una ira que causó una vez que ¡pum! lo mató y lo escondió y esa ira lo siguió llevando que dice que una vez venía con las tablas bien contento con los diez mandamientos que escribió por el dado de Dios vio que el pueblo hasta otros dioses que tenía tanta ira imagínese, tanta ira que causó los quebraron mire la ira que causa heridas en el alma que cuando estaba ahí dice Dios ¡oh! no, 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 no me quebraste es algo que yo también hice ahora sube y lo vas a hacer tú también Dios agarró ira entonces ¿qué pasó? que tanto la ira tenía Moisés tanto la ira este palo ya me está ¿quieren agua? tenga ¿y qué hizo? le pegó la ira causa dolor si no pregunte más profundo también Dios tenía ira ¿qué hizo Jesús en la cruz del Calvario? dice que la ira de Dios cayó sobre él ¿sabe qué es ira? un enojo sin parar cayó sobre Jesús que usted mire la película lo que sufrió Jesús por mí lo que Jesús sufrió por todos nosotros la ira de Dios usted dirá ¿qué es eso? ¿qué significa eso? fácil venga este hermano venga ven bro rápido no te preocupes no te preocupes no te preocupes vente aquí vente aquí hermana su trabajo es de pegarme a mí ¿ok? no te preocupes más está bien ¿ok? yo quiero que usted me pegue a mí ¿ok? a la una a las dos y a las tres ¿por qué no le pega a él? ¿por qué no le pega a él? ¿por qué? ¿qué dijo? eso es lo que pasa hoy con Jesús cada vez que Dios tiene una ira ¿quién mira a él? cuando ella quiere regañarme ¿a quién quiere? ¿a quién mira? por eso Jesús vino a tomar la ira del mundo cada vez que uno hace un error dice pero quiero pero quítate mi hijo saca a mi hijo de ahí sácalo sácalo eso es lo que pasó en el mundo físico en lo espiritual me llama la atención lo que hizo Moisés la misma piedra que él está pegando es la misma piedra que le dio el privilegio de ver las espaldas a Dios ¿qué te quiero decir en esta noche? la misma gente que tú amas es la misma gente que te ha lastimado cuando tú has lastimado y tu alma está en peligro porque lo que viene a salvar Dios es el Espíritu dice come on queremos adorar pero hay mente y hay mucha gente que está cargando sus almas muy pesadas realmente mucha gente que la honra que ella hizo casó el milagro de Lázaro de su casa que a cambio la historia por la honra quieres ver cambios en tu hogar en tu familia en ti comienza a honrarlos no por lo que te hicieron por lo que ellos van a hacer ponte de pie esta noche por lo que tú honras hoy mañana te van a honrar lo que tú deshonras hoy no lo vas a recibir tú dirás termino temprano sí porque el Espíritu Santo quiere ministrar los corazones en esta noche tú dirás pero habla porque me explicas esto porque me mostraba Dios en el mundo espiritual están aquí pero su alma está trozada hay heridas que sólo Jesús las puede sanar que también Dios sacó su ira con Jesús Moisés sacó su ira con Jesús y el único que puede sanar es el dueño que le pertenece Jesús quiero que cierres tus ojos y medites en esta palabra porque si mueres hoy ¿a dónde vas? la alma está perdida eres un Judas o eres una María o eres una Marta o un Lázaro vienes a servir solo por servir vienes a comer solo por comer o vienes a morar o eres un un Judas que todo juzga pero nada da porque la necesidad siempre está llena pero el amor falta si tú dices esta noche mi alma está en peligro el altar está abierto no te ruego pero ahí está el altar si tú lo quieres hacer porque tú sabes tu alma tú sabes lo que tienes que hacer tú le puedes decir Dios sáname límpiame la alma está atorada a veces en el pasado decir sáname David dijo alma mía ¿por qué te turbeas? alma mía nunca te olvides de tus beneficios porque la alma sufre y por eso la carne se quiere se quiere irse con la carne y el Espíritu dice no alma acuérdate cuando Dios supló en Adán somos una soul living soul somos un reflejo de para en el nombre de Jesús yo puedo sentir literalmente cuando el perdón no ha llegado a sus hogares porque si la persona que tú tienes en tu alma encarcelada se muere hoy ¿cómo estaría tu corazón? hay gente en tu alma que tú has encerrado has deseado hasta la muerte revoque revoque la maramai sata carabos sate kipapai santo si quieres poner el worship team no pero algo está pasando y la alma y la alma estorada 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 y tú no puedes salir de ahí porque me pasa porque me tienes porque el alma está escaselada y no ha sido libre no ha sido libre y no ha entregado lo que tienes que entregarle a Jesús a los pies del maestro tal vez María tenía muchas cosas encerradas pero dijo se lo voy a entregar al único que se lo merece pero no puedo ir con las manos vacías trajo una ofrenda y la ofrenda era muy precio muy caro dijo no importar que Él sane mi alma que sane mi alma Jesús dio necesidad y ni uno se dio cuenta una mujer que estaba dispuesto a entregarle todo se dio cuenta que Jesús nadie le había lavado sus pies que le entregas tú a Dios en esta noche que le entregas a Dios oh santo me imagino que María también le entregó Señor discúlpame porque yo te yo te regañé te dije si tú estuvieras aquí mi hermano no hubiera muerto también te lo entrego porque llegaste tarde un día yo también te lo entrego perdóname pero sana mi alma sana 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 porque en la sanidad cuando tú le entregas a Dios hay sana heridas que Dios sana te sientes libre ya no hay pesadillas la alma está en peligro la alma está en peligro Espíritu Santo fluye muévete 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 en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús hay heridas en tu corazón que puedo ver que te han hecho Dios está llegando en tu casa en tu hogar en tu familia porque hay heridas y lo único que esperan es abrazo en el nombre de Jesús toca Espíritu Santo toca Espíritu Santo toca Espíritu Santo toca Espíritu Santo lo que tú quieres es un abrazo llénala de amor Padre Jesús oh Padre Jesús en el Evangelio en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús oh en el nombre de Jesús 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 Oh santo, santo, santo Santo, 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 santo Santo, santo, santo Desfóngate, dáselo Dale lo que tú quieres Dale lo mejor a Él Dáselo a Él, dáselo a Él Dáselo a Él, dáselo a Él Solo a Cristo Chá, babá, sí, nabá Chá, babá, sí, nabá Sí, nabá, sí, nabá Sí, nabá, sí, nabá Ó en el nombre de Jesús Yo me rito a Él Yo me rito a Él Solo a Cristo Yo me treo Yo me rito a Él ¡Já, babá, sí, nabá Y carabá, babá, babá Ó en el nombre de Jesús Ó en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Esa pasión crezca más por ti, Padre Oh, Shabbat, Carrabá y Sarabó Oh, en el nombre de Jesús Oh, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Oh, en el nombre de Jesús Toca, Espíritu Santo, toca Solo aquí solo Yo me entrego Quiero ser de pie Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Solo a Cristo Yo me entrego Quiero ser de pie Oh, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Sácala que está dentro de tu corazón Has puesto mucha gente Descarcelada en tu corazón Sácalo Oh, en el nombre de Jesús Oh, Santo, 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 Santo Oh, en el nombre de Jesús Oh, en el nombre de Jesús Muevete, Padre, Muevete, Padre Muevete, Muevete, Muevete Muevete, Espíritu Santo Muevete, Padre, Muevete Muevete, Padre, Muevete Muevete, Padre, Muevete Muevete, Espíritu Santo Solo a Él Gracias, Padre, Jesús Gracias, Padre, Jesús Gracias, Padre, Jesús Yo me entrego Con el fin de ser de pie Levante su mano Levante su mano Y adore a Dios Busque la presencia de Dios En el nombre poderoso de Cristo Jesús Espíritu Santo Tú eres grande Conéctese a la presencia de Dios Conéctese al Espíritu Santo Dígale, Padre, aquí estoy Dígale, restaura mi alma Restaura mi corazón Restaura mi pensamiento, dígale Restaura mi mente En el nombre poderoso de Cristo Jesús Dígale, Padre bendito Te entrego mi pensamiento, dígale Te entrego mi corazón en tus manos, dígale Si tú necesitas algo de Dios Si tú necesitas un corazón Dile a Dios, te entrego Te entrego Yo de ti Solo a Cristo Solo a Cristo Levanta ahí tu mano A donde estás Y dile, Padre, aquí estoy Necesito de tu presencia, dile Necesito de tu presencia Quiero que tú restaure mi corazón, dígale Quiero que tú restaure mi corazón, dígale Quiero que tú restaure mi vida, dígale Mis amados hermanos Si tú tienes que pedirle perdón a Dios Pedirle perdón a alguien Este es el momento para que tú lo hagas Para que tú le digas a Dios Para que tú le digas a Dios Dame la oportunidad De poder reconciliar De poder avanzar Y de poder ver Las cosas de otra forma En el nombre poderoso En el nombre poderoso de Cristo Jesús Presencia de Dios En el nombre poderoso En el nombre poderoso de Cristo Jesús Tu y en la gloria, Padre, por los siglos de los cinco En el nombre poderoso de Cristo Jesús Conéctate con la presencia de Dios Conéctate con el Espíritu Santo Y dile, aquí estoy Quiero más de ti, dile Necesito más de tu presencia Quiero irme sano esta noche Quiero irme libre Quiero irme descansado Quiero llevar mi corazón Sano esta noche Quiero conocerte a ti De una forma diferente, dile a Dios En el nombre poderoso de Cristo Jesús Dile, Padre, aquí estoy Aquí estoy Necesitado de tu presencia Solo Él te puede sanar, mi amado hermano Él te puede libertar Él puede quitar las cargas de ti De tu cuerpo, de tu mente, de tu corazón Él lo puede hacer En el nombre poderoso de Cristo Jesús Su presencia es incomparable Su presencia es incomparable Espíritu Santo Levanta tu voz Levanta tu voz Levanta tu voz En el nombre poderoso de Cristo Jesús Tú transformas todo Padre bendito Tú transformas todo En el nombre de Jesús Cierra tus ojos Cierra tus ojos por unos segundos Cierra tus ojos por unos segundos Que aquí hay personas Que tú tienes que soltar tu carga Soltar tu corazón Tú tienes que soltar tu carga Soltar tu vida Y dile a Dios Aquí estoy, dile En el nombre poderoso de Cristo Jesús Espíritu Santo de Dios Transforma el aire Padre Transforma el tiempo Señor Transforma todo aquello Señor Que nos quiere estorbar Señor De poder ver tu gloria Señor En el nombre poderoso de Cristo Jesús En el nombre poderoso de Cristo Jesús Hay presencia Hay poder en el nombre de Jesús Hay poder en el nombre de Jesús Si tú viniste esta noche a este lugar Es porque Dios quiere hacer algo en tu corazón Si tú viniste esta noche a este lugar Es porque Dios quiere restaurar tu vida Quiere llenarte de su presencia Quiere decirte Él te quiere decir que tú no estás sola Que tú no estás solo Él quiere decirte que lo puedes lograr Él quiere decirte que lo puedes conquistar Él quiere decirte que hay poder En el nombre de Jesús Y que toda preocupación Y que toda carga Y que cualquier cosa Que esté estorbando tu vida Se tiene que ir en el nombre poderoso De Cristo Jesús de Nazaret Suelta, libera tu alma Libera tu alma Hay almas encarceladas Que necesitan ser liberadas Hay almas encarceladas Que necesitan ser liberadas Tú necesitas sacar tu alma Alguien mató las emociones Alguien mató Y tú juraste y dijiste No vuelvo a llorar por eso No vuelvo a llorar por esa persona No vuelvo a llorar por eso Suéltate que Dios quiere sanarte Que Dios quiere libertar tu alma Que Dios quiere provocar algo dentro de ti Para que tú seas restaurado Para que tú seas edificado Para que tú puedas Crecer en la presencia de Dios Presencia de Jehová Él está aquí La presencia de Dios Está aquí en este lugar Mi amado hermano Quiere restaurarte Quiere levantarte En el nombre poderoso De Cristo Jesús Presencia de Padre bendito Levanta tu mano Y conectate a la presencia de Dios Y ponle lo que tú quieras Decirle a Dios Dile Padre aquí estoy Lléname de tu presencia Dile No Quiero más de tu presencia En el nombre poderoso De Cristo Jesús Espíritu Santo de Dios Levanta tu mano Y ayúdame a orar Todos los sugieres Orando y clamando Ustedes son los portales Los que cuidan Así que ayúdeme a clamar Y a orar Que el aire Que la atmósfera cambie Que el ambiente cambie Que todo aquello Que está estorbando Y que está persiguiendo A las personas Que eso se transforme Todo espíritu raro Todo demonio Todo hechicería Toda brujería Toda preocupación Todo mal de ojo Todo espíritu raro De enfermedad Todo espíritu raro De brujería Y hechicería Que mataron tus emociones Que te dieron algo A tomar En el nombre poderoso De Cristo Jesús Se tiene que ir De tu vida De tu cuerpo De tu mente En el nombre poderoso De Cristo Jesús Todo aquello Que te está deteniendo Para que tú Estés con gozo Para que tú Estés con alegría Para que tú Te sonrías Todo aquello Que te ha matado Las emociones En el nombre poderoso De Cristo Jesús Lo atamos En esta hora Lo atamos En el nombre poderoso De Cristo Jesús El Señor Liberta tu mente El Señor Liberta tu alma El Señor Liberta tu corazón El Señor El Señor Quita las cargas De tu alma En el nombre poderoso De Cristo Jesús Esas cargas Que tú pensabas Que solo tú Las llevabas Encima El Señor Dice Yo te ayudo A llevarla Yo te ayudo A cargarla En el nombre poderoso En el nombre poderoso De Cristo Jesús Su presencia Su presencia Hebrazó Tarabá En el nombre poderoso De Cristo Jesús Espíritu Santo De Dios Tú eres grande Señor Tú eres digno Espíritu Santo De Dios Él está aquí En esta noche Mi amado hermano Y quiere llenarte No quiere que te vayas Igual Hay un milagro Para ti Rosa Catala En el nombre poderoso De Cristo Levanta tu mano Ahí donde estás En el nombre de Jesús Espíritu Santo De Dios Levanta tu mano Ahí donde estás Y dile Padre Tú eres fiel Eres hermoso Eres maravilloso Tu presencia Es incomparable Tu amor Es incomparable Espíritu Santo De Dios Tu gloria Y tu presencia Señor Tu gloria Y tu presencia Padre En el nombre poderoso De Cristo Jesús Hay poderoso Hay poderoso Espíritu Santo Hay victorio Hay victorio Hay victorio Hay victorio Todo aquel que cree En el nombre de Dios Levanta tu mano Espíritu Santo Espíritu Santo Padre 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 En el nombre de Dios Espíritu Santo Jesús Y me vuelve más Tu presencia Tu presencia Tu presencia Tu presencia Tu presencia Habita en medio De tu presencia Habita en medio De la adoración Tu presencia Habita en medio De la adoración Bendice a todos Los que están aquí Conectados En las redes sociales Padre Guárdalo Señor En el nombre de Jesús 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 Su presencia En el nombre poderoso De Cristo Jesús Hay gloria Levanta tu mano Levanta tu mano Y pelea por tu victoria Decláralo Decláralo Con fe creyendo Ahí, ahí, ahí Levanta tu mano Ardo Están aquí Créelo Tienes que créelo Mamá Decláralo Oh Espíritu Santo De Dios Nos despedimos De las redes sociales Bendice a los padres En el nombre de Jesús Bendice a todos De las redes sociales De las redes sociales De las redes sociales Gracias por ver el video.